¡Suscríbete al canal! Gracias a todos este informativo, dándole la bienvenida a la máxima autoridad comunal y alcalde de la comuna, don Mario Hierqui. Gracias por estar con nosotros, alcalde, y entregar las informaciones correspondientes a esta semana. Así es, don Claudio. La verdad que muy contento de estar un domingo más junto a todos nuestros vecinos de la comuna de Cabrero. Esperar que todo lo que podamos informar el día de hoy sea de mucho agrado para todos ustedes. Muy bien, y también hoy nos acompaña de manera especial el concejal José Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros y poder también compartir estas informaciones. Muchas gracias, Claudio. Saludar a nuestra primera autoridad, don Mario Hierqui, que creo, gran alcalde. Y Claudio, a usted, gracias por invitarme, y a todos los vecinos. Esperar que nuestras noticias sean de sagrado, ¿cierto? Decirles que estamos muy contentos trabajando, gracias a ustedes, al apoyo que siempre nos han brindado. Así que, no, aquí estoy yo, ya no es cierto, a comentarle todas nuestras noticias que han sido muy positivas en este último tiempo. Así es, como usted lo decía, noticias positivas. Iniciamos rápidamente con noticias muy positivas para la localidad de Monte Águila, específicamente para el CESFAN de Monte Águila, que se ha certificado como el CESFAN de Excelencia. Alcalde, el año pasado también Cabrero fue certificado como CESFAN de Excelencia. Esta vez también Monte Águila ha cumplido esta importante meta. Así es, como usted lo acaba de decir, el año pasado tuvimos excelencia en el CESFAN de Cabrero. Y este año se le dio la oportunidad a Monte Águila para que pudieran obtener la excelencia. Ellos lo lograron y, por supuesto, como comuna debemos sentirnos muy contentos y orgullosos de tener excelencia en ambos CESFAN. Y hay algo que hay que recalcar y, por supuesto, hay que comunicar a la comunidad. Esta excelencia no la entrega ni el alcalde, ni la directora, ni los funcionarios. Esta excelencia la entrega el ministerio. Y eso es importante que los vecinos puedan informarse con respecto a quienes entrega la excelencia. Por supuesto, aquí hay un equipo humano detrás que está trabajando para poder lograr la excelencia. Porque sin el trabajo de nuestros funcionarios, la excelencia no la podríamos adjudicar. Por eso que estamos tremendamente contentos, porque aquí hay un total de muchos CESFAN a nivel nacional que postularon. Monte Águila fue uno de los ganadores de esta excelencia y quedó ubicado en el primer lugar de la provincia. Por lo tanto, eso tiene un valor agregado importante que hay que, por supuesto, decirlo a la comunidad. Fueron elegidos 34, esa es la cifra. Fueron elegidos 34, entre ellos Monte Águila. Y Monte Águila le creó el número 13 de los 34. Y ese es, por supuesto, un logro importante, ¿verdad?, para nuestra comuna, para Monte Águila, para todos los trabajadores del CESFAN de Monte Águila. Así que yo le envío un gran saludo nuevamente a la directora del CESFAN Monte Águila, a todo su equipo, al departamento de salud, que de una u otra forma hacen un trabajo importante para poder apoyar a ambos CESFAN. Esto, dejar muy claro que es algo que nos adjudicamos, pero no quiere decir que debemos bajar los brazos y detenernos, ¿verdad?, en el trabajo que estamos realizando. Al contrario, esto nos tiene que ayudar para seguir mejorando las prácticas, las políticas de trabajo y atención, ¿verdad?, a nuestros usuarios de la comuna de Cabrero. Hay mucho que falta por hacer, mucho, mucho, mucho. Esto es una parte, no más, de los logros que se están obteniendo, pero hay mucho que falta por hacer. Y, por supuesto, nosotros, desde el municipio, estamos preocupados, ¿verdad?, para inyectar el recurso necesario y para apoyar, por supuesto, a nuestros vecinos en una buena atención, en una atención que permita que el vecino tenga, además, un buen diagnóstico a través de nuestros profesionales. Así que estamos trabajando y, por supuesto, contentos de los logros que estamos obteniendo. Bueno, aconsejaron una importante noticia para la localidad, específicamente para el CEFAM de Montiaíguila, tener este importante logro de certificación de excelencia. Sí, Claudio, yo creo que eso es lo que a mí más me alegra y me pone muy feliz, en el sentido de que aquí postularon más de 100 consultorios, entonces, que llegáramos en el lugar 13, como a nivel país, y primero en la provincia, yo creo que fue un tremendo logro. Eso significa, ¿cierto?, que nuestros consultorios, tanto Cabrero como Montiaíguila, están bien posicionados, porque ya los dos con excelencia quiere decir que nuestro trabajo se está haciendo bien. Y eso a mí me pone muy feliz en bien de los vecinos, porque todo esto va apuntado, ¿cierto?, a ustedes, a darle una mejor atención, un mejor bienestar, una mejor salud a todos nuestros vecinos. Así que, esto es un premio, ¿cierto?, a los funcionarios, a todo el Departamento de Salud, por supuesto, a nuestra primera autoridad que encabeza y le den a estos departamentos. Así que, no, contento y esperar seguir trabajando más para cada día, ¿cierto?, darle una mejor atención a nuestros vecinos y algún día esperar, si Dios quiere, que tengamos un hospital, que es el deseo y el ánimo de todos. Pero vamos paso a paso. Nuestros consultores están muy bien implementados, no tenemos nada que envidiarles a otros consultores, así que, pero, estamos preocupados y saldremos adelante, si Dios quiere, con el apoyo de ustedes. Sin duda, una importante noticia, esto no se consigue por sí solo, alcalde, también hay que generar las instancias, hay que generar también entregando los recursos necesarios para que puedan funcionar de buena manera. Así es, mire, dejar claro igual a los vecinos que el que nosotros retomáramos la información del CESFAM de excelencia es por el premio que ahora se les entregó, ¿verdad?, al CESFAM de Monte Águila, por supuesto, liderado por su directora. Esta fue una ceremonia que se realizó en Los Ángeles, en donde la directora provincial de salud, la doctora Marta Caro, le hizo entrega, ¿verdad?, de este reconocimiento al CESFAM de Monte Águila, en donde participó la directora, la señora Yamile Vargas y la directora comunal, la señora Nona Rebolledo, ¿verdad?, en presencia de muchas autoridades que estuvieron presentes, recibiendo esta premiación. Así que, muy satisfecho y también satisfecho porque muy pronto ya comenzaremos con la ejecución de la obra de un nuevo CESFAM para Monte Águila, un nuevo edificio, ¿verdad?, con una inversión tremenda que, por supuesto, esta infraestructura va a permitir que nuestros monteahilinos, que nuestros habitantes de la comuna, nuestros funcionarios y profesionales, por supuesto, puedan trabajar en mejores condiciones, con espacios estandarizados, de acuerdo a los tiempos que hoy estamos viviendo, no muchas veces apretados, ¿verdad?, por no tener los espacios necesarios. Así que, muy contento, Cabrero avanza, la comuna avanza y eso es lo que nos tiene motivados en este minuto. Muy bien, vamos a pasar a otra importante noticia, continuamos con las buenas noticias, esta vez para 87 beneficiarios, con ampliación de un total de 91 postulantes. Comenten a los vecinos, alcalde, de estos 87 beneficiarios, ¿de qué sector son?, ¿qué familias fueron las que tendrán prontamente su ampliación? Así es, esta es una tremenda noticia, don Claudio, yo la verdad que estoy tremendamente contento por el equipo de profesionales que tenemos en la municipalidad, contento porque no paramos de entregar buena información, buena noticia para la gente, ver la alegría reflejada en su rostro cuando entregamos estas noticias, la verdad que nos llenan de energía, esa es la, es digamos, la gratitud por supuesto de los vecinos, lo que nos permite seguir avanzando. Como usted lo decía, este es un nuevo comité que en algún minuto empezó a postular con una EGIS, ya, y lamentablemente la EGIS no pudo avanzar con ellos, yo no sé lo que ocurrió, pero llegó la directiva muy desesperada a mi oficina a conversar conmigo, alcalde, mire, tenemos este problema, queremos postular una ampliación, lamentablemente la EGIS nos dejó abandonados, queremos que usted nos apoye con la EGIS municipal, y rápidamente hicimos una reunión con los profesionales de la EGIS, les solicité que se pusieran a trabajar en este proyecto, porque había, por supuesto, había un anhelo, había un grupo de 91 familias que estaba postulando, y empezamos a recopilar la documentación, a trabajar rápidamente, buscando documentos, viajando a Los Ángeles, hablando con las autoridades, y postulamos, ya, y esto es histórico, don Claudio y don José, esto es histórico, porque en dos meses logramos tener los recursos, en dos meses, nunca antes visto, o sea, cinco años, dos años, mínimo dos años, pero en dos meses, o sea, esto habla muy bien del trabajo con el tremendo compromiso que lo estamos entregando, entonces yo quiero, por supuesto, detenerme y enviarle un saludo a la directiva del grupo de Bicentenario, a todos sus socios, por supuesto, por la perseverancia, por haber confiado en nosotros como equipo municipal, y por supuesto, un tremendo saludo a todos los profesionales, ¿verdad?, que laboran en la EGI, que están constantemente trabajando para poder sacar adelante tanto los comités de vivienda como las ampliaciones, que ya son muchas, son muchas ampliaciones en el corto plazo, por eso les digo que la gente está avanzando, la comuna avanza, y eso es importante, avanza en manos de sus autoridades, avanza de la mano de sus funcionarios, ¿verdad?, que están con la camiseta puesta para todos ustedes. Aquí tenemos de 91 familias, logramos obtener recursos para 87 familias, imagínense, 87 familias, y esto se suma a lo del Manzano, a lo de Monteaglio, a lo de San Marco, a lo de Charrúa, a lo de Chigancito, a lo de tantos sectores, no tengo la nómina ahora porque no viene la información, pero tantos sectores que nos hemos adjudicado, ¿verdad?, para poder apoyar en una ampliación que les va a permitir tener una mejor calidad de vida, les va a permitir vivir con más espacio dentro de su hogar, porque las familias crecen, pues, te sabes, llegan los niños, a veces llegan los nietos, o vienen los bienes materiales, que las viviendas van quedando estrechas, por supuesto, esta ampliación les va a cambiar, ¿verdad?, su calidad de vida. Aquí hablamos de dos tipos de ampliaciones, una es que van a ser de segundo piso, y otra es que se van a hacer abajo en el primer piso. Así que 87 nuevas familias, ¿verdad?, que se han adjudicado este tremendo proyecto que les va a cambiar su vida una vez que esté ya su obra ejecutada. Sin duda, un gran trabajo concejal que se está realizando y que rápidamente se dio solución para esta familia. Sí, no, por supuesto, yo, como digo, eso es lo que a uno le pone contento y comparto su palabra, alcalde, en ese sentido, de que para uno, ¿cierto?, ese es el premio, digamos, la alegría de ver estas personas, estos vecinos, de conseguir una ampliación. Todos sabemos cuánto cuesta hacer una piececita y tener más de 15 metros cuadrados es una bendición de Dios. Yo creo que estas 87 familias deben estar súper, súper felices porque viene, ¿cierto?, a ampliarle su casita, ¿cierto?, y a mejorarle su calidad de vida, que es lo más importante. A lo mejor van a ser un dormitorio, un comedor, no sé, ellos lo van a distribuir, pero es muy importante, es una ampliación. Así que no, estoy contento, alcalde, y Claudito, de que estos beneficios lleguen a nuestra comuna porque siempre estamos pensando en ustedes, vos vecinos, en mejorarles la calidad de vida y que esta comuna siga creciendo cada día más como lo hemos hecho hasta hoy día. Sin duda, una importante noticia para estas familias y que prontamente ya van a ver estos cambios para su casa y, por supuesto, su calidad de vida. Y además, gratis, con un alcalde, entonces, con un pequeño, cierto... Ahorro. Pequeño ahorro, que no es mucho, está al alcance de todo, entonces, a lo mejor también queda como para otros comités también que se atrevan. Bien. Eso. Sí, buen mensaje, concejal. La verdad que yo he conversado con muchos vecinos y efectivamente a veces se desmotivan los vecinos porque no tienen los resultados que ellos esperan. Yo les he explicado que ganarse una ampliación no es fácil, hay que trabajar, hay que ser perseverantes. Tuvimos buenos resultados ahora, viajamos mucho para poder lograr estas 87 ampliaciones. Tiempo atrás, recuerdo que estuve en una reunión en Villa Esperanza de Cabrero y una vecina que era presidenta de un comité me decía alcalde nosotros sentimos que ya no vamos a ganar la ampliación y le decía no vecina, tiene que perseverar, vaya al municipio, vamos y conversemos en la oficina, veamos con la EGIS cómo vamos, qué es lo que pasa con sus carpetas, ¿me entiende? Porque tampoco uno tiene el resultado o la información de todos los comités que existen. Por eso, yo les pido que se acerquen al municipio, que no bajen los brazos porque cuando los brazos se bajan ya las cosas no avanzan, ya siempre hay que estar preocupados de que las cosas puedan avanzar, no nos confiemos porque a veces uno dice no, está en manos del municipio, tenemos que esperar que se... No, no, tenemos que ir al municipio, ir a hablar con la EGIS municipal, sacar una hora cuando se pueda con el alcalde y conversar, dialogar, pero con perseverancia, ¿ya? Y aprovecho de enviarle también un mensaje a la vecina que me está viendo que pueda acercarse al municipio porque cuando hablamos yo le dije acerques a hablar conmigo a poder ver en qué es lo que va el proyecto. Bueno, a lo mejor por tiempo no ha podido o yo por mi agenda no la he podido atender pero le pido que se acerque porque yo hice un compromiso con ella y la idea es poder ayudarle y que ellas también saquen prontamente sus ampliaciones. Pero en el tema de ampliaciones me dio muy bien y yo también me sumo a las palabras suyas cuando dice que estamos trabajando por nuestra gente y eso es lo bonito porque somos electos para eso, para trabajar por ustedes y estas cosas nos llenan de energía nos llenan de emoción y nos hacen saber que vamos avanzando. Sin duda una importante noticia para estas familias que hoy en día ya se sienten más tranquilas porque con esta ampliación van a poder solucionar muchos aspectos de su vida y poder seguir avanzando como familia. Así es, disculpe, yo también y alcalde que también decirle a los vecinos que también ahora con la nueva ley del mono se modificó la ley y que también hay posibilidades de regularizar los que han hecho ampliaciones con sus recursos pueden acercarse al municipio también para regularizar esas ampliaciones que no han sido declaradas. Hay una nueva ley que salió hace poco donde se amplían los metros cuadrados así que pueden acercarse a hablar con don Carlitos Beltrán y él nos va a orientar para solucionar su problema. Así es, bueno, el llamado está hecho para nuestro vecino ya en otros programas también lo hemos conversado con Céjal que bueno que usted nuevamente lo pueda informar para que nuestros vecinos se acerquen a regularizar ciertos sus ampliaciones. Vamos a cambiar de tema vamos a pasar ahora a hablar del cierre del programa Seguridades y Oportunidades que antes era el programa Ingreso Ético Familiar una importante ceremonia un encuentro recreativo que ellos tuvieron alcalde comentémosle de este cierre de año. Así es don Claudio como usted lo acaba de mencionar este programa de Seguridades y por supuesto Oportunidades que cierra el programa con dos entretenidas jornadas en verdad con los grupos que estuvieron durante todo el año pudieron compartir con su familia con sus hijos nietos todos juntos en un día para ellas y para ellos que también estuvieron en el programa en el sector de los manantiales en donde ahí se les atendió como unas verdaderas reinas como reyes por el emprendimiento por el sacrificio por el esfuerzo así que estamos súper contentos de este tremendo trabajo que se ha hecho con nuestros usuarios tuvimos un total de 130 usuarios que estuvieron constantemente acompañados con profesionales del programa que por supuesto el municipio está implementando enviarle un saludo a los profesionales que trabajaron durante todo el año con nuestras mujeres y nuestros varones que estuvieron en este programa y decirles que este programa les ayuda a subir la autoestima es increíble como uno conversa con la gente y ellos mismos explican alcalde yo sentía que no podía con la vida que todas las cosas no eran que la mayoría de las cosas no eran posibles entonces ahora me decía alcalde como me siento empoderada de mi misma decía cuando hablaba con las usuarias tengo ganas de hacer cosas tengo ganas de emprender de un negocio quiero ojalá luego una entrevista laboral para poder desenvolverme y decir las ganas que yo tengo de trabajar o sea es increíble este programa como le ha servido a nuestras mujeres a nuestros varones para poder levantar la autoestima y por supuesto ayudar en reparar las viviendas porque hubieron también espacios de reparación de vivienda en algunos casos alfabetización digital también que se entregaron los certificados entre otras cosas verdad que este importante programa apoya a nuestros hombres y mujeres de nuestra comuna así que muy contentos agradecidos a todos los usuarios decirles que nos sentimos muy felices de que ustedes hayan optado a entrar al ingreso ético familiar que ahora es seguridad y oportunidades y bueno esperar que ahora tengan las herramientas necesarias para poder enfrentar la vida de una forma diferente y que puedan confiar siempre en ustedes y por supuesto en sus capacidades un importante cierre que sin duda merecido se lo tienen todas estas personas que participaron en este programa así es Claudio no yo también felicitar a las personas que se atrevieron a participar como bien lo dice su nombre seguridad y oportunidades que es una oportunidad para aprender para crecer para compartir para ser más sociable conocer a otras personas y así se van abriendo campos oportunidades así que no me parece estupendo y ojalá que este año que viene más personas se integren a estos programas para así ver dos días lo pasaron muy bien en los manantiales bien atendidas así que contento por ustedes así que felicitaciones muy bien vamos a cambiar de tema vamos a hablar de la telestón acá en la comuna un exitoso término de este importante hito a nivel de país y acá la comuna de cabrero supo responder de muy buena manera alcalde así es la verdad que nosotros nos debemos sentir orgullosos como habitantes de la comuna de cabrero por haber contribuido por supuesto en un tremendo apoyo para que la teletón pudiera pasar su meta la teletón nacional por supuesto estuvimos en charrúa el día viernes verdad en la tarde eso es la 11 de la noche 11 y media con muchos muchos vecinos que ahí estuvieron trabajando para poder sacar adelante la teletón la junta de vecinos la iglesia también que facilitó el sector y muchos artistas que llegaron verdad a participar en charrúa y ellos lograron pasar la meta y la meta fue de 166.435 pesos ya así que felicidades a toda la localidad de charrúa de igual forma el mismo día viernes nos trasladamos a Tapigüe a eso de la una a eso de las 12 por ahí dos y media estuvimos en Tapigüe y ellos también quedaron muy felices porque lograron pasar su meta del año antepasado entonces lograron pasar la meta de la última teletón con una cifra de 410.290 pesos imagínense una tremenda cifra también que ellos entregaron en apoyo a la teletón Montiagre el día sábado también con harto artista Cabrero también con muchos artistas de muy tempranito Cabrero a las 9 de la mañana ya estaba con la zumba con muchos vecinos y con hartas actividades que realizaron durante todo el día Montiagre hizo un total de 6.848.500 pesos y Cabrero 14.240.000 pesos imagínense la tremenda cantidad de dinero que lograron recaudar nuestros caberinos nuestros montiaglinos y por supuesto nuestros charruanos y nuestros amigos del sector de Tapigüe así que a todo ello de verdad felicidades y por supuesto a todos los organizadores a la Cruz Roja de Cabrero y a todos a todos aquí hubo un tremendo equipo humano que trabajó para sacar adelante la teletón yo estuve en todos lados y pude ver animadores locales las radios unidas para poder transmitir la teletón y tantas instituciones que realizaron cosas también novedosas para poder ir en ayuda de tantos niños de nuestro país y por supuesto en ayuda del monto total de la teletón y se vio reflejado por supuesto en la noche cuando logramos ver que habíamos pasado la meta yo creo que todos los que cooperamos nos sentimos muy contentos y orgullosos de haber entregado un granito de arena para que eso se pudiera lograr si tuve una importante jornada concejal que bueno acá la comuna muy bien lo mencionó el alcalde pudo ser representada en distintos lugares y de buena manera así es no es una causa tan noble que yo creo que nadie se resta cierto a cooperar cierto a aportar sus granitos de arena en esta noble causa que es ayudar a tantos niños adultos que se yo en este programa de la teletón que ha sido tan exitoso en nuestro país así que no yo también contento y agradecido por todas las organizaciones y vecinos que colaboraron y apoyaron para poder lograr la meta yo quiero resaltar especialmente las Cruz Rojas tanto Montiela como Cabrero del sacrificio del trabajo que ellos realizan para lograr estas metas así que no yo estoy súper contento y agradecido de ellos por esta noble causa que ellos se empapan trabajando por conseguir y lograr la meta acá en nuestra comuna así que a todos en general agradecido y destacar especialmente alcalde la alcancía en los colegios en los locales comerciales que conversando con algunos integrantes de la Cruz Roja dice que fueron un éxito la alcancía así que a todo el mundo el que comeró felicitarle y agradecerle en nombre de todos los niños que son beneficiados cierto con este aporte que nosotros les brindamos muy bien después de esta importante noticia vamos a pasar a otra información continuamos con los cierres de año esta vez le tocó al programa Prodesal que también dieron financiación a su año a sus distintas actividades con una celebración recreativa ellos finalizaron sus trabajos anuales así es bueno lo hicieron en grande verdad compartiendo con otros Prodesales de las comunas de Yumbel y de San Rosendo también con profesionales del área de Prodesal de las mismas comunas ya nombradas y por supuesto los nuestros los Prodesales de Cabrero los tres Prodesales ahí participando con todos nuestros usuarios fue una jornada muy bonita estuvo acompañada de una psicóloga una mujer muy especial que entregó charlas motivacionales para nuestros usuarios verdad para por supuesto ayudarles en lo que es el mensaje positivo en cuanto al trabajo que ellas y ellos realizan yo pude estar en algunos minutos y pude observar el talento también teatral de nuestros usuarios del Prodesal hicieron grupos como tribus ya y en cada cada grupo tenía que tenía que realizar una historia de los distintos sectores ya de los Prodesales que ahí estaban por ejemplo la campana de Herrere me acuerdo que hicieron una obra teatral como se robaron la campana de Herrere y ellos iban con su huella y todo algo bien bonito y eso yo quiero resaltar como ellos también tienen un talento ahí escondido que lo pueden reflejar en estas actividades me encantó la actividad creo que es una actividad novedosa que hace muy bien a nuestra gente del Prodesal y por supuesto es un regaloneo también que a ellos se les brinda con un almuerzo para compartir para relajarse un día porque todo el año ellos trabajan ya todos nuestros usuarios trabajan en visita terreno en charla por supuesto en sus mismos campos entonces hay un trabajo intenso que se hace durante el año y ahora se cierra ese trabajo y por supuesto con una atención para todos ellos que son los principales anfitriones al momento de trabajar con otros Prodesal así que yo les envío un gran saludo a nuestros 330 usuarios del Prodesal decirles que nos sentimos tremendamente contentos por supuesto y orgullosos de contar con ustedes de contar con el producto fresco del campo a la ciudad y que sigan adelante que sigan confiando en ustedes y hasta el día de hoy le ha ido bien el día de mañana les va a ir mejor por la perseverancia por supuesto que ustedes tienen y por el amor que le ponen el trabajo del campo que importante celebrar y bueno a través de esto reconocer el trabajo que ellos realizaron durante el año así es Claudio no nuestros vecinos agricultores son nuestros regalones porque este año le ha ido bien se han conseguido muchas cosas tenemos un excelente equipo de Prodesal también nuestros funcionarios están comprometidos de apoyarles en todo y por supuesto nosotros también con nuestra primera autoridad encabezando todos estos recursos que llegan solicitando para ustedes así que no contentos y espero que lo hayan pasado muy bien y para otra parte inviten también porque nosotros también podemos hacer un sketch así que nos vamos a felicitarles y decirles que sigan trabajando y trayendo sus productos acá a la zona urbana cierto esos ricas lechugas los huevitos frescos tantas cosas que ustedes hacen y realizan cierto en sus predios así que un gran abrazo a todos le conozco a muchos así que un saludo lleno perdón de mano a todos mis vecinos muy bien continuamos con los cierres de año esta vez los adultos mayores no quisieron estar ausentes y con un paseo ahí anual terminaron su año así es un paseo anual de nuestros adultos mayores nuestros por supuesto anfitriones en esta oportunidad pudieron tener un paseo en pleno campo ya en el sector de agroturismo de Cerro Parra así se llama el lugar un lindo lugar que elegimos esta oportunidad para poder llevar a nuestros adultos mayores y que ellos puedan disfrutar verdad ya terminando el año para empezar un nuevo año con energía con entusiasmo recordar que nuestros adultos mayores son muy organizados son personas que quieren mucho su club al cual pertenece tenemos una agrupación folclórica también como de Años Dorados que ellos están en todo el lado acompañándonos y distintas organizaciones de clubes de adultos mayores que la palabra está bien son adultos mayores ya porque aquí no hablamos de abuelitos porque siempre uno piensa que los adultos mayores hay abuelitos y no es así hay adultos mayores personas que tienen mucha energía y usted lo puede ver en las distintas actividades que uno realiza así que ahí pudimos estar con ellos compartiendo disfrutando de la alegría de ellos de las ganas de seguir viviendo por ejemplo hay un nuevo club que se acaba de formar ganas de vivir un nuevo club imagínese un nombre súper bonito para poder trabajar con un nuevo club hay un nuevo club también que se formó hace poco Vida Activa entonces todo esto por supuesto todos estos clubes de adultos mayores permiten que nuestros adultos mayores tengan un espacio que nuestros adultos mayores no estén en su casita muchas veces sintiéndose mal por no tener actividades ya y estas agrupaciones permiten que ellos puedan salir puedan recrearse puedan hacer actividades con sus manos a veces en el tema de las manualidades puedan hacer deporte ya que también hay monitores que nosotros enviamos desde el municipio a los distintos sectores para poder apoyar en el tema de deporte a nuestros adultos mayores así que muy contento una gran cantidad de adultos mayores que se reunió para poder compartir y yo les envío un tremendo saludo y agradecer el cariño que siempre nos han brindado sin duda una merecida actividad un merecido paseo concejal para cada uno de estos adultos mayores que demuestran a veces que tienen más energía que nosotros así es no contento lo adicto porque no les hemos olvidado porque muchas veces ya el adulto mayor va quedando como al ladito no que nuestro municipio se ha preocupado de ustedes y que lindo salir de un paseo cierto campestre de compartir con otros abuelitos o no tan abuelitos si hay algunos yo mismo estoy harto cerca ya también si pasaba los 60 ya somos adultos mayores así que nos vamos feliz feliz que disfruten que lo pasen super bien ya sabemos de sus capacidades sabemos de la entrega que incluso le hacen a la comuna con sus talleres con el flor con sus grupitos que tienen no contentos y les vamos a seguir apoyando por supuesto que sigan disfrutando y que ojalá vivan 100 años o más de 100 años así que un gran abrazo a todos así es una importante actividad que pudieron disfrutar nuestros adultos mayores vamos a cambiar de tema alcalde esto estuvo con la junta de vecinos Caupolicán una importante reunión el jueves 4 de diciembre bueno tratando diferentes temas que solicitaban ellos bueno representados por su directiva así es bueno aquí enviarle un saludo por supuesto a nuestro presidente a la cita a Silvia Cid quien convocó a esta reunión y quien nos invitó estábamos en deuda con la junta de vecinos Caupolicán porque en una oportunidad ellos convocaron y nosotros por un tema de sesión estábamos en sesión no recuerdo hubo algo que no pudimos asistir entonces estábamos en deuda y en esta oportunidad fuimos con un gran equipo del municipio que nos acompañó de obra de educación de salud tránsito un equipo numeroso para poder conversar con todos nuestros vecinos que llegaron cierto a la reunión a plantear sus inquietudes y ahí estuvimos acompañándoles para verdad poder apoyarles en las inquietudes que nuestros vecinos de la junta de vecinos Caupolicán tenían así que un saludo por supuesto a nuestra presidenta y a todos los socios que llegaron y a todos quienes son parte de la junta de vecinos Caupolicán una importante reunión concejal que permite que los vecinos puedan tener cerca al alcalde y poder también conversar directamente y plantearle sus inquietudes así es Claudio fue una reunión muy importante muy ágil los vecinos por supuesto con la compañía de nuestro alcalde y algunos jefes de departamento que estuvieron ahí todos expusieron cierto yo pertenezco a esa junta de vecinos por supuesto ahí estuvimos acompañándoles y también como digo con todo este equipo directivo donde los vecinos aprovecharon la oportunidad para hacerle diferentes consultas de acuerdo al departamento que ellos representaban así y además premiamos y reconocimos a algunos vecinos que siempre los acompañan y que son muy cooperadores por supuesto con un diploma de reconocimiento por su labor por su trabajo que han hecho en el sector norte de Cabrero como es la junta de vecinos Caupolicán así que a todas las beneficiadas por este reconocimiento también les envío un gran abrazo y un besito a todas y decirles que esta junta de vecinos es liderada por la ciudad de Bacilia y todas las directivas y siempre el alcalde han estado trabajando han sido muy generosas en el sentido de cuando una vecina ha estado pasándolo mal la ciudad de Bacilia junto a su directiva siempre están acudiendo a los vecinos que se encuentran un poquito mejor y ellos siempre han estado con su corazón abierto para ayudar a esas personas que no nos están pasando bien así que un gran abrazo y sigan por esta misma senda en llevar a nuestro sector lo más apto posible así que un abrazo a todas mis vecinas muy bien continuamos con el trabajo arduo alcalde usted continuó en visitas durante la semana esta vez estuvo con la junta de vecinos nueva vida también planteando ellos diferentes situaciones y usted dándole la solución ahí al instante así es bueno ellas se reunieron por supuesto convocadas por su presidenta por nuestra presidenta la señora Johnny Monge Sigueras quien además aprovechó de solicitar varias inquietudes que ellos tienen como sector nosotros como municipio hemos ya apoyado en varias cosas en la en la junta de vecinos y por supuesto siempre hay inquietudes nuevas siempre hay solicitudes nuevas siempre hay cosas que hacer en los distintos sectores así que yo por supuesto le envío un tremendo saludo a la presidenta a todos quienes llegaron a compartir en la reunión así que nos quedamos de acuerdo en poder hacer una reunión donde yo fuera con el equipo completo verdad para conversar distintos problemas que ellos presentan como junta de vecinos muy bien también otra de las visitas que tuvo durante la semana y continuando con su agenda fue la junta de vecinos La Esperanza ahí estuvo escuchando también las inquietudes de este sector así es bueno aquí fuimos convocados por nuestro presidente don Alejandro Oces Gutiérrez él como presidente por supuesto ha liderado esta junta de vecinos también estuvo con la secretaria estuvo la tesorera y un grupo numeroso de vecinos que llegaron a presentar sus inquietudes fuimos con un equipo también numeroso del municipio para poder conversar con ellos y ver y generar compromisos también con las distintas inquietudes que ellos tienen entre ellos el tema de la sede social genera una ampliación hablamos de una multicancha que ellos tienen también que el próximo año ya a mediados de enero vamos a empezar a trabajar en un nuevo proyecto para la multicancha las señaléticas también que las tenemos en el municipio pero por un tema de demanda de la misma comuna no hemos podido instalarla pero hicimos un compromiso para poder instalarla lo antes posible cosa que ellos también puedan sentirse respaldados por el municipio entre otras cosas hablamos de una placita que tienen unos juegos que necesitan que ahí estamos buscando por supuesto la forma de poder apoyarle y continuó con la visita al alcalde de la semana también estuvo con el complejo deportivo Lomas de Angol así es bueno aquí estuvimos Lomas de Angol una nueva junta de vecinos un tremendo saludo por supuesto a nuestra Presidenta la señora Silvia Vallejos aquí hay varios temas por ejemplo el alcantarillado el agua potable hay algunos postes que no tienen luminarias ellos nos solicitaban poder tener las luminarias y ahí estamos ya trabajando para empezar primero a ver el tema del agua que creo que es lo más fundamental de todas las necesidades que ellos tienen después seguiremos viendo el tema del alcantarillado y todos los problemas que ellos nos han presentado también nos hablaron de un basural que está al frente de sus viviendas porque esta junta de vecinos está al frente de todo lo que es el complejo después de las piscinas de Cabrero y al frente hay un lugar donde hay varios postes de luz que son del municipio y ahí hay un basural donde los vecinos lamentablemente van a botar su basura su escombro que tienen y ahí estamos buscando la forma de poder solucionar ese problema yo quiero decir que eso es lamentable porque hay un camión de la basura que pasa tres veces a la semana tenemos también containers por ahí en dos sectores de la comuna entonces tenemos que buscar los puntos adecuados que nos permitan cuidar el medio ambiente también así que ahí vamos a buscar alguna solución para poder ayudar también en la inquietud que nos presentaron los vecinos bueno también estuvo con el club deportivo Cabrero en reunido y bueno comentando sus distintos temas sí bueno aquí también estuvimos con el club deportivo también nuestro presidente don David Soto Retamal nos convocó la verdad que muy contento porque ellos tienen una idea muy potente de poder integrar dentro del club deportivo verdad una disciplina del voleibol con un grupo de jóvenes bien numerosos los jóvenes ya han tenido muy buenos resultados ellos ganaron una copa en Santiago trajeron el primer lugar a Cabrero así que ellos están muy muy motivados estamos trabajando para tener un campeonato también el 2021 por ahí en esa fecha estamos tratando de sacar adelante esa actividad y por supuesto yo les respaldé porque me parece una buena iniciativa que el fútbol se una con otro deporte como es el voleibol ya y esto puede ser un precedente para otros equipos que el día de mañana a lo mejor quieran sumar a su fila otro tipo de disciplina ya porque está la experiencia está el nombre hay una trayectoria y los jóvenes también se protegen de esa experiencia que tienen nuestros dirigentes ya de nuestros clubes así que un gran saludo al club deportivo Cabrero a todos los socios que llegaron ahí conversamos varios temas relacionados por supuesto al voleibol al fútbol también conversamos sobre la ANFA también Cabrero que ya se viene el próximo año hay que venir con fuerza con este tema también planteamos algunas ellos plantean algunas necesidades que tienen ahí estamos trabajando fue una reunión muy provechosa que se generó ahí en un grato ambiente en la sede social de ellos como es el club deportivo Cabrero volvemos a las noticias alcalde estuvo la licenciatura colegio Nahuel una preciosa licenciatura un gran paso también que dan cada una de las personas que recibieron su licencia así es bueno la verdad que muy emotiva la ceremonia enviarle un saludo por supuesto a todos los que trabajan en Nahuel Quint decirles que nosotros teníamos una tremenda deuda con nuestra comuna con respecto a la nivelación de estudio si bien es cierto nosotros tenemos noche enseñanza básica enseñanza media tenemos vespertina tanto en Cabrero como en en Monteagla pero lamentablemente no teníamos la nivelación de estudio aquellos papitos que en algún minuto de sus de sus vidas no pudieron seguir estudiando y ahí quedaron a lo mejor con tercero con segundo básico ya y Nahuel Quint lo que permite es poder nivelar los estudios desde primero básico hasta octavo básico y de primero medio hasta cuarto medio ya y esta fue la primera promoción que se titula de octavo y de cuarto medio así que muy contento por supuesto por la nueva generación que es titulada y ellos ya pueden ver la vida de una forma diferente con su título de cuarto medio imagínense que bonito tener el certificado de cuarto medio ya muchos familiares muchos papitos hijos esposos que les acompañaron a todos ellos un tremendo saludo y por supuesto es el orgullo de ustedes también de haber apoyado en este camino es verdad a veces con mucha dificultad pero ahí estuvieron apoyando y ese apoyo esa perseverancia logró por supuesto que tuviéramos la primera generación de egresados en nuestra comuna así que muy contento este es un tremendo convenio que hemos firmado con un colegio para poder nivelar los estudios y dar oportunidades de verdad a aquellos que la estaban buscando por mucho tiempo importante aconsejar este periodo este proceso que me ha dado muy contento después de recibir su licencia así es y estuvimos presente y claro uno logra ver la emoción en sus rostros en sus ojitos algunos llorosos de recibir cierto su licencia tanto los chicos de octavo como los de cuarto medio que es una etapa muy bonita ellos cumplieron un ciclo cierto donde se habían quedado a lo mejor un poquito atrás pero hoy día es muy necesario estudiar y ellos están haciendo el esfuerzo un esfuerzo extraordinario porque muchos de ellos ya tienen obligaciones de familia de trabajo pero han logrado cierto hacerse el tiempo y sacar nivelar sus estudios así que no contento yo les felicité a muchos y les reitero mis felicitaciones del logro que ellos obtuvieron cierto producto de su esfuerzo y también decirlo del apoyo de su familia de sus esposos pololos pareja que se yo sus papitos especialmente también yo creo de todo el mundo y nosotros como municipio cierto yo se lo reiteré a nuestro alcalde que era una necesidad que no teníamos cubierta y con Nahuarquín venimos a cierto a cubrir un déficit que teníamos de nivelar estudios de nuestra papito o gente que no tuvo la oportunidad de estudiar por diversas razones que se yo tuvieron que salir a trabajar no sé pero esta está en la instancia así que estoy súper súper contento de esta primera generación que tituló cierto o reconoció con su licenciatura cierto ayer Nahuarquín pero antes alcalde permítame también una pincelada al Deportivo Cabrero Deportivo Cabrero tiene más de 70 años cierto de vida y que bueno que hoy día puedan anexar cierta otra rama más al Club Deportivo Cabrero que como es el voleibol y que yo les quiero felicitar y ojalá lo puedan hacer para así engrandecer más cada día la institución que es un símbolo acá en Cabrero eso muy bien vamos a pasar a otra importante noticia ayer fue la gala folclórica del grupo latinoamericano una importante gala que cierra su año también de trabajo de este grupo de alumnos de la comuna de Cabrero así es como usted lo dice tremenda gala folclórica yo quiero felicitar a nuestros alumnos quiero felicitar a los papitos que por supuesto están apoyando el trabajo de sus hijos felicitar a nuestros profesores a los coordinadores a todos quienes están trabajando para que este grupo tenga los resultados que pudimos observar el día sábado a eso de las 20 horas en el gimnasio del liceo Manuel Ariste Sañarto ya una tremenda gala folclórica que nos permitió reforzar por supuesto el trabajo que estamos realizando a través de nuestros establecimientos municipales decirles que es un orgullo para nosotros para la comuna tener este tipo de actividades este tipo de eventos verdad que por supuesto refuerzan el trabajo que se está realizando a través de nuestros profesores y a través de todo el talento que nuestros alumnos tienen ahí oculto muchas veces por no tener estas oportunidades ya pudimos deleitarnos de sus canciones de sus músicas de sus danzas y decirles que sigan adelante que van por buen camino felicitar por supuesto a nuestros profesores como Christopher como el profesor Pablo don Mario Tolosa don Cristian y tantos profesores que están también trabajando para que este conjunto latinoamericano pueda tener los resultados que pudimos observar el día sábado ahí en el gimnasio del liceo Manuel Sañarto así que felicidades a los alumnos felicidades a los padres y decirles que estamos tremendamente orgullosos del talento y de los buenos resultados que ustedes nos están entregando sin duda una gran presentación de este grupo bueno una gran inversión una gran puesta en escena concejal que pudieron verse ayer reflejada este sábado en el gimnasio si Claudio fue una gran jornada realmente porque ver la capacidad alcalde de los músicos de los bailarines que son todos niños todavía y a tan temprana edad tengan ese profesionalismo yo creo que yo estaba feliz por la música por mantener nuestras raíces por esos bailes tremendos por esos vestimientos así que no realmente feliz feliz que estos niños cierto demuestren sus capacidades y eso significa cierto una preocupación de parte de nuestro municipio cierto y también agradecerle a los profesores cierto a los amigos Tolosa y a todos los que encabezan esta agrupación que han liderado estos grupos cierto que lo van a dar grandes satisfacciones porque un grupo nuevo no tiene ni un año de fundación y ya ha dado muestra cierto de ser un gran grupo tanto su danza como su músico extraordinario así que no un abrazo a todos y por supuesto también a sus padres que le dan el respaldo y la confianza cierto de asistir a los ensayos cierto los permisos especialmente que es un trabajo que claro uno ve el resultado pero hay un trabajo de ensayo de esfuerzo de sacrificio así que eso yo lo reconozco todo y les felicito muy bien una importante presentación que realizó este grupo así que felicidad de cada uno de ellos especialmente a los alumnos que participaron con mucho entusiasmo en este grupo bien pasamos a otra información se lleva a cabo también la clausura de los talleres deportivos una importante jornada realizada el día jueves 4 en el gimnasio polideportivo acá de Cabrero así es bueno esta clausura también fue muy masiva don Claudio muchos participantes que estuvieron durante el año llegaron verdad al gimnasio polideportivo para poder cerrar este año ya de deporte junto a todos nuestros monitores por supuesto encabezado por nuestro encargado de deporte como es don Francisco Castillo enviarle un tremendo verdad saludo a Verónica Vega a don Fernando Morales a don Jadison Moreno a don Richard Burgos a Graciela Castro a Matías Navarro a Paola Rivera y a Araceli Escobar por el tremendo trabajo que realizan con nuestra gente a través de todos los talleres que se están implementando desde el municipio también un saludo muy especial a la señora María Oliva que de sus hijos por supuesto le entregaron un premio a la constancia fue un trofeo que le brindaron ellos fue un momento muy emotivo también nunca se había vivido algo tan especial algo tan bonito tan humano en una actividad que se haya realizado en la comuna así que también un saludo para ellos y por supuesto a todos quienes participan de una u otra manera en todos los talleres deportivos durante todo el año así que muy muy contento y saludar también de forma especial a la monitora de Acelia Escobar que fue premiada por el programa Mujer y Deporte del IND ya fue la mejor de la región de la provincia y que mejor que sea nuestra de la comuna de Cabrero así que Acelia un tremendo saludo este ha sido un trabajo muy importante para poder mantener a nuestra gente activa de buena forma saludable con deporte sano que es lo que se necesita hoy en día así que a todos quienes participaron a todos quienes de una u otra manera son parte verdad importante de nuestras agrupaciones deportivas un saludo y a prepararse para el próximo año porque por supuesto siguen las clases sigue el deporte y la idea es siempre ir potenciando ir poniendo más recursos para que hayan más personas beneficiadas con los deportes que el municipio está entregando sin duda una gran jornada concejal que da término al trabajo que durante el año estos distintos talleres realizan si por supuesto enviarle un gran saludo a todas y a todos los que realizan estas actividades deportivas yo me siento muy grato que realicen estas actividades porque van bien primero que todo su salud primero el de compartir cierto tenemos grandes monitores ya escucharon a Araceli también le envío un gran saludo por su trabajo por su esfuerzo y ya ha sido reconocido ya provincial y regional así que no contentos por todas estas actividades que nuestro municipio encabeza cierto pensando en ustedes esperar que este año 2015 cierto sigamos trabajando juntos y engrandeciendo cada día más nuestra comuna con estas actividades deportivas que le hacen muy bien a todo el mundo y especialmente como digo a la salud muy bien vamos a cambiar de tema y pasamos a lo que fue la gran final del festival de la voz escolar en su segunda versión ahí salieron claramente los primeros segundos y terceros lugares una gran jornada alcalde bueno acompañada por supuesto por padre apoderado por supuesto también profesores de la comuna así es bueno como usted lo acaba de decir una tremenda final aquí hay un trabajo que se desarrolla durante el año para poder tener los primeros lugares de cada establecimiento ya que fueron por supuesto representados por Anaís Tapia Neira por Daniela Montero Hernández Dominique Estrada Ortiz Paula Purrán Mora Catalina Acevedo Suazo Arodi Salinas Quirós y Vicente Soto Melo que fueron verdad los seis finalistas que llegaron a la Casa de la Cultura a presentar su talento en el escenario la verdad que un gran nivel yo quiero felicitar por supuesto a todos los establecimientos que apoyaron este Festival de la Voz al Departamento de Educación que desde el Departamento también se entrega el apoyo para que esto se pueda realizar saludar al animador que una vez más nos acompañó Sebastián Béjar él fue el animador del primer Festival de la Voz y quiso estar en el segundo festival así que un gran saludo a Sebastián que además lo hace muy bien agradecer también la presencia de Dayana Inostrosa que fue la ganadora del primer Festival de la Voz verdad que también nos quiso acompañar y por supuesto al jurado pues que una vez más le tocó la tremenda y difícil misión de poder entregar los primeros lugares que no fue fácil porque el nivel estaba muy bueno y también agradecer a la orquesta instrumental que fue dirigida por supuesto por nuestros profesores y por nuestros alumnos da un orgullo tremendo de observar como el trabajo que se está realizando en las salas de clase dan los resultados para poder liderar un Festival de la Voz o sea no es una banda afuera no es contratada es nuestra así que eso nos llena de orgullo y de emoción y también quiero felicitar por supuesto a quienes obtuvieron los lugares ya como fue el primer lugar don Arodi Salinas Quirós que demostró en el escenario ser un gran artista una tremenda voz de verdad yo les felicito Arodi a su mamita que también estuvo presente a todos los familiares compañeros que llegaron a apoyarles de verdad que fue un buen primer lugar así que felicidades el segundo lugar Daniela Montero Hernández que también cantó un tema muy bonito con una linda letra así que felicidad a ella y a todos también quienes les acompañaron al tercer lugar también a Vicente Sotomelo también un tema muy emotivo sus palabras también fueron bonitas al momento de la entrevista que se le hizo así que muy bien don Vicente y a todos quienes participaron mis felicitaciones pues fue un tremendo tremendo segundo concurso comunal de la voz escolar así que para todos mis felicitaciones y por supuesto el próximo año quienes no se atrevieron a prepararse para ver si es que pueden optar algún lugar en este ya tercera versión que sería el año 2015 muy bien sin duda aconsejal una instancia muy significativa que la educación municipal le ofrece a estos niños así es no fue un tremendo festival realmente los finalistas fueron realmente extraordinarios para mí todos fueron ganadores realmente el trabajo del jurado debe haber sido muy árduo un debate porque los chicos y las chicas tenían tremendas voces además un dominio escénico bien vestidos no realmente un gran festival alcalde realmente un gran festival pero como toda competencia tiene que haber un ganador y por supuesto decirle al amigo Salinas que fue un gran intérprete realmente se comió al público ahí un tremendo aplauso así que no felicitarle y decirle que se le viene un gran futuro yo creo al niño ese como cantante esperar de que siga cautivando su voz ojalá pudiera estudiar un poco música el canto especialmente así que esperemos en Dios que hay un gran cierto un metal que hay que cultivarlo así que no un gran abrazo a todas y a todos los finalistas y por supuesto a los profesores a los monitores a todo el mundo que les orienta para llegar a esta final donde fue extraordinario la escenografía la música el grupo orquestal tremendo así que fue un gran festival alcalde felicitarles a todos muy bien y con esta información con el cierre de este festival estamos llegando al término del informativo municipal agradecer concejal por estar con nosotros por la oportunidad también que se pueda despedir de nuestros vecinos muchas gracias Claudio no despedirme es cierto de usted y de nuestra primera autoridad primero que todo y de nuestros vecinos decirles que aquí estamos trabajando con ustedes tratando de cada día mejorar en todo aspecto nuestra comuna tiene que seguir creciendo tenemos que seguir llevando lo más alto posible hemos conseguido grandes cosas y seguiremos trabajando por ustedes también a los amigos que están a través de la radio tanto Karina como Estación X un gran saludo un gran abrazo a todos y decirles que contento contento por ustedes cierto que se han logrado cosas que esperemos luego ya empiecen a concretarse hay varios proyectos aprobados así que esperemos que luego ya se empiece la ejecución de estos proyectos para seguir viendo nuestro adelanto en nuestra comuna así que un gran abrazo a todos y lo veremos pronto gracias consejal bueno alcalde también agradecer que nos haya acompañado en este nuevo informativo con estas importantes y positivas noticias así es don Claudio bueno agradecer a usted por supuesto que siempre nos acompaña a nuestro concejal don José Figueroa que también nos ha acompañado y a todos ustedes que tuvieron la paciencia verdad de poder escucharnos y de poder interactuar un ratito para informar de los avances y las noticias de nuestra comuna de Cabrero decirles que se vienen muchas actividades ya se nos viene el aniversario de la comuna y que estén atentos el 30 de diciembre ya nos falta muy poquito pero antes de eso se nos viene la navidad nosotros ya tenemos el trineo a punto ya de poder empezar a recorrer nuestras calles ya se nos viene año nuevo lo que son las fuegas artificiales no olvidarse de eso también a prepararse con la familia después se nos viene enero cabrerino acuérdese que estamos todo enero en Cabrero realizando actividades dentro de ello tenemos la trilla y agua suelta después nos vamos al salto en laja después de eso se viene febrero monteaguilino ya y dentro de eso también está la fiesta del conejo en el sector de Chigancito y muchas actividades así que a prepararse hay panorama en nuestra comuna y por supuesto queremos estar con la compañía y la presencia de todas y todos ustedes así que esperar por supuesto en Dios que todas las cosas nos salgan bien y que ustedes nos puedan acompañar en las distintas actividades y Dios nos da salud hoy día nos volvemos a encontrar el próximo domingo por este mismo canal y por supuesto por las emisoras de Radio Carina y Estación X muchas gracias muchas gracias alcalde muchas gracias concejal con esto estamos dando término a nuestro informativo municipal agradecemos la gran sintonía que nos da domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación y por supuesto también nuestro canal de Youtube y nuestro perfil en Facebook muchas gracias por acompañarnos nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios así lo permite ¡Gracias!